Hola que tal chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 2 de Resident Evil Remastered Seguimos en el modo invisible, con Chris, vamos a continuar donde lo dejamos, chicos Para empezar tenemos una cosa pendiente por hacer, que era salvar a Richard Ya vimos la secuencia, con él, ya cogemos el suero en este momento, ¿verdad? Sí, aquí está, así que ahora pues vamos a intentar salvarlo, chicos Vamos a dejar la cinta, lo primero Y a por él, bueno Ya sabéis que, eh, si salváis a Richard ahora, pues luego podéis coger la escopeta Si os copeta, vale, la escopeta de asalto, si no me equivoco Si no la salváis, en este momento, es decir, podéis ir dando vueltas por la mansión para coger las demás cosas Y después volver a donde estaba Richard, me cago en la puta al zombie este, tío Venga, hombre, tío Coger, como iba diciendo, pues todo lo demás, antes de ir a la habitación donde estaba Richard Y, bueno, tras un tiempo, creo que eran 10 minutos o así Si volvéis, Richard, pues estará muerto Vale, y la escopeta de asalto no la conseguiréis en este momento Luego sí, hay dos formas de conseguirla Una es salvándole y otra es en la... En la cueva de los invitados, me parece O en la casa de los invitados, en la otra mansión Pero bueno Mi consejo es que lo salvéis, chicos Y ya de paso, si no tenéis el trofeo correspondiente Pues ya lo conseguís, ¿no? Así que Vamos a ello A ver, estamos ya en cuidado, tío En rojo, encima Joder Qué bien empieza esto Bueno, aquí hay 10 plantas, creo A ver, Richard, toma, tío Tu medicina Venga Ya está ahí lo que sea Vale, venga, muy bien Que sí Vale A ver, ahora si volvemos Rebeca nos va a alegrar un poco la vida, ¿no? Porque nos cura las heridas Cada vez que entremos aquí en este momento Rebeca, pues nos cura Sí, vale Venga, gracias Vaya, pues como lo habrá hecho, tío Joder ¿Cómo lo has hecho, Rebeca? Hija de mi vida Qué arte tienes, curado, ¿no? Joder En fin, vale Vamos al baúl Vamos a coger esto, el químico Vamos a intentar ponerlo Sí Bueno A ver Vale, escucho pisadas Pisadas y gemidos ¿Dónde está? Hostia, este está por aquí cerca Este está por aquí cerca, tío Míralo ¡Lo sabía! Vale, falta una llave pequeña No tenemos Esta sí Bueno A ver Granada de estrellante Vale Objeto de defensa Muy bien A ver Aquí había un puñal, creo Ah, no Esto es con Jill, creo El puñal estaba ahí con Jill Pero bueno Entramos aquí Mucho ojo porque aquí hay dos zombies Chicos, si no me equivoco, vale Uno está muerto Bueno, aparentemente está muerto Realmente no lo está, vale Pero Se levanta En cuanto Abramos el armario del fondo Sale otro zombie Y este que está aquí tumbado Pues se levanta, vale Que por cierto Bueno, no se le ve Sí, pero está ahí Aquí hay otro dentro del armario Que sale justamente Pues cuando examinemos el Lo que es el armario este A ver Vale Venga, ya vamos Se le ve Aparentemente se le ve, ¿verdad? Pero ahora no se Ha desaparecido, tío Qué capullo eres Venga, coge la llave Toma Eso sí lo sientes A ver, a ver, a ver Quita, quita, quita Vale Bien Bien jugado, Chris Muy bien Ala, ahí te quedas A ver si te mueres Del aburrimiento, hijo Bueno A ver Sigamos por aquí arriba Vale Aquí no se ven los reflejos Del zombie Pero realmente En las afueras de la ventana Hay dos zombies, creo Luego al intentar salir Se rompían los cristales Y aparecían, ¿no? Está currado Fijaros hasta las sombras Las sombras también son invisibles Tío Está Completamente currado Este modo, tío Es acojonante Ahí va ¿Qué coño me ha dado, tío? ¿Qué has pisado, Chris? A ver Con esto Lo que hay ahí Es la planta Me parece Vamos a ver Vamos a pulsar el rojo No os equivoquéis Ahí está la planta Vale No os equivoquéis Porque si pulsáis el verde Lo que hacéis es Matar a las plantas De la derecha Las plantas curativas Sería una pena, ¿no? Porque aquí hay un montón de plantas Hay cinco plantas, creo Sí, fijaros Si pulsáis el botón rojo O el verde No es el verde, sí, pues Todas estas plantas No se pueden coger Así que mucho cuidado Y no os equivoquéis, chicos Vamos a coger esto Esto es una máscara, ¿verdad? Máscara Sin rostro Vale, da miedo, ¿verdad? Joder A ver Es una máscara A la que le faltan los ojos Vaya Bueno Vale Como no hay más espacio Vamos a avanzar Y más adelante Pues vendremos aquí Cogeremos las plantas Y lo que haya Así que A ver A ver, a ver, a ver Ahí sale Vale O sala A correr A ver Vamos a abrir esta puerta Con la llave Vale Vale Tenemos aquí esto La escopeta estropeada Y esto es otra granada Vale ¿Qué más tenemos aquí? A ver Inspección a Chris Cinta de tinta Una mierda No puedo además Cogerla Bueno Pues venga Media vuelta Ahora podemos hacer dos cosas Podemos coger la otra escopeta Intercambiarla Por esta que hemos cogido O bien podemos Joder, tío Toma Hostia Atrás Atrás Cuenta atrás Cuenta atrás Vas a morir Vale Uno menos Un hombre menos Muy bien Vamos a dejar la La máscara esta Y como os decía Podemos ahora Entrar en la sala del fondo En la sala del piano ¿Os acordáis? Para que Bueno Rebeca pueda practicar Con el piano Pero No podemos ¿Por qué? Porque nos hace falta El mechero Bueno No pasa nada Vamos a ver Veamos A ver Por la parte de arriba Venga Está aquí el zombie este El malnacido Joder Joder, tío Este es otro, tío Os multiplicáis como los panes y los peces Hijos de puta, tío Vale Hay otro Hay otro zombie Ahí estabas Te pillé Está muerto Vale La sangre La sangre Fijaros que guapo La sangre si sale Si aparece Que guapo, tío Bueno A ver Pues sigamos Vamos a ir Sí, donde estaba Richard Chicos Vamos a avanzar por la puerta Que estaba ahí Vamos a coger Lo que había en esa habitación Creo que era Joder Era Una hojita Así que sí Vamos a cogerla Venga No, a ver Plantas Muy bien Venga Pilla Chris Que no te ve nadie Vamos Hostia Eso no me ha gustado Ha sonado yo raro Ha sonado muy cerca, tío Ese es un zombie Se ha levantado A ver Aquí sé que hay otro Vende este pasillo Vale A la mierda A la Tomad por culo El zombie Muy bien Vale Si no matáis a este zombie Mucho cuidado Chicos Porque si entráis aquí Ahora Bueno Nos juntamos con dos Con dos zombies Invisibles En esta habitación Tan pequeña Así que mucho cuidado Intentar matarlo Como podáis Al zombie de antes Y ya está A ver Vamos a darle aquí Un poco de luz A esto Ahí Muy bien Cogemos aquí Más munición Movemos el armario Y ahora viene La pregunta importante ¿No? Aquí dentro hay un zombie Pues como Se las ha apañado el tío Para entrar aquí ¿No? Y cerrar el armario Tío O sea ¿Cómo es posible? ¿No? Son cosas un poco What the fuck ¿Cómo has entrado ahí? Cabrón ¿Y te has encerrado? Tío Hostia Esto está muy cerca Quieto Quieto No tan cerca Compañero Vale Joder Porque me muerde Coño Joder A punto A puntito Vale Esto es Sí Partitura Muy bien Pues venga Aligerando No sé si está muerto O está vivo Pero bueno Da igual En cualquier caso Aquí ya no hace falta más Entrar Así que Nada Sigamos A ver Hostia tío Ya están ahí Ya están dando golpes Tío a la puerta Pero que cojones Joder Vale A ver Estamos en la sala De las Las estatuas A ver como era esto Tenemos que empujar Las cuatro estatuas De tal forma Que ninguna Se quede Fuera De su posición A ver como era esto Vale A ver Esto yo Las veces que lo he completado Lo hice al azar Había un truco Bueno un truco es Digamos Ah mira ya está Vale vale Había una posición exacta En la que Bueno Moviendo Las estatuas Pues se quedaban Todas dentro Pero En fin Lo mejor Si no se sabe como es Pues es empujarlas Al azar Y ya está Llegará un momento En que ya como veis Queden todas En su sitio Y ya está Muy bien Cogemos esto Una caja A ver No hay espacio Vaya por dios Venga Muy bien A ver Hemos cogido esto Esta caja tan Misteriosa Como era esto Tenemos que pulsar Los botones De aquí De los lados Uno por aquí Y otro por aquí Y ahora se abre Vale Otra máscara Muy bien Pues venga Hostia Hostia Vamos Cierra la boca Que te entran Moscas Tío Venga hombre Corre Corre Que este explote Me da Joder Ahí estamos Y el otro Donde está Vamos Amacántaro Sal de ahí Ahí estás Venga la mierda ya Cabrones Jugáis con ventaja Si no os veo Ya podréis Con Chris Bueno Vamos a ver Joder Me vais a romper El traje Tío Con Chris Joder Vale Bueno Está muerto Vale A ver Importante Antes de entrar aquí Vamos a dejar dos espacios Libres chicos Vamos al baúl Que está abajo A ver si nos deja El zumbi que está aquí Que no sé dónde está Por cierto Manifiéstate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me asustes ¿Dónde coño está El hijo de puta este Tío? Te pillé Joder Me muerde tío Me muerde tío Joder Toma Pisotón Por buen hombre Muy bien ¿Esto qué? Es una nota He dejado varias balas En la habitación de la derecha Voy a adelantarme Para buscar la salida Wesker Vale Vale Nos ha dejado balas ¿Qué tipo de balas? O de munición Pistola y escopeta Muy bien Y un spray Perfecto Bueno Pues lo he dicho Antes de coger la escopeta Vamos a coger Bueno coger no Dejar mejor dicho Dos espacios libres Chicos Como podáis Bueno Dos o tres Mejor tres Venga Luego Bueno Cogeremos lo que hemos dejado La nota La partitura Vaya Y más cosas Cogemos el spray Y la munición Muy bien Venga Vamos a abrir esta puerta A ver ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay aquí? Una planta Una planta roja Tío Anda Ha desteñido la planta ¿No? Joder Vale Pero estoy pensando que No Es una mala idea Coger esa planta Chicos Un poco tarde ya Porque ya no se puede usar De hecho Por si sola ¿Verdad? No Hace falta combinarla Con una verde Pero A ver Si no hay problema Ah mira Aquí una A ver Esta es una planta verde Creo ¿Verdad? Si Vale Muy bien Muy bien Vale A ver ¿Esto que es una llave Esto que es una llave Justo lo que necesitamos Vale Este maletín no lo cojáis Si estáis igual que yo en espacio Tenéis uno libre No lo cojáis Por ahora Porque si no Ahora básicamente necesitamos Dos espacios libres Chicos Vale Y vosotros diréis Bueno si tenemos Uno libre Pero y el otro ¿Qué pasa? Pues el otro se va a dejar libre En cuanto se usa esta llave Que hemos cogido Que está en esta puerta ¿Verdad? Si no me equivoco Si Vale Dos huecos Tenemos en este momento Perfecto Pues ahora si Vamos a coger aquí Dos cosas La habitación de las polillas Vamos a coger No Espera Porque según Digamos Según como se haga esto Tenemos que dejar Dos o tres espacios libres Si lo hacemos mal Tenemos que dejar tres Si lo hacemos bien Son dos Vamos a ver Vale Combinamos el anzuelo Con este Este tipo de insecto Y ahora cogemos el otro Y los cambiamos Metemos aquí el dorado El de oro Y aquí el otro Vale Pulsamos el botón A ver A ver Bien Un emblema Un emblema Ahí va Viene con sorpresa Tío Esto es un extra ¿No? Del emblema Tío Venga hombre Da la mierda Vamos Chris Coge Venga Coge el emblema Lo siento Pero la avispa No la quiero Muy bien Pues ahora si Vamos a coger El maletín Que estaba aquí Vale Y como se abre Este maletín Pues tan fácil Como examinarlo Y Desde aquí arriba Lo pulsamos Tachán Se abre Vale Puede contener Bueno un spray Como veis Puede contener dos plantas Una planta O varias plantas Hasta tres plantas Creo que podía contener Uno Uno de estos Pero bueno En este caso Es un spray No contiene munición Ni nada Vale Si preguntáis Pues solamente es esto Obviamente Objetos de Recuperación de vida Chicos Así que Ahora si Pues salgamos de aquí El emblema Vamos a dejarlo en el baúl En este momento No hace falta usarlo Así que Para Ahorrar un poco de espacio Lo dejamos ahí Y ya está Si estáis mal de vida Por cierto Aprovecho para decir Si estáis mal de vida No sé Podéis entrar en la habitación Del fondo Porque hay tres plantas Si no me equivoco Vale Si no tenéis sprays No sé Por lo que sea Os han mordido más de la cuenta Os han dañado más De lo habitual Pues No tenéis sprays Ni cinta Ni Perdón Ni plantas Pues en la habitación del final Ahí las tenéis Vale Creo que son dos plantas Una verde y una roja Pero bueno Ya las cogeremos Vamos a dejar el emblema este Blasón del viento Vamos a coger Esto Y la partitura Vale Muy bien Y la partitura Y la partitura Y la partitura Vale, es aquí, ¿verdad? Donde estaba la escopeta Pero... Aquí falla algo Porque hace falta un hueco libre Me da mucha lástima Pero va a haber que usar esto, esta planta Joder Bueno, venga Para no darnos un paso tonto Hasta el baulo otra vez, pues cogemos esto y ya está La usamos y ya está Bueno A ver Cogemos esto Y metemos la otra Es una putada, la verdad, usar esa planta Ahí tontamente En este modo, pero bueno Cinta de tinta Ahí se va a quedar Muy bien Ya tenemos la escopeta Perfecto Un juguete nuevo Cris, muy bien Pero venga Ahora vamos a intentar Llegar a la otra estancia De la planta baja Ahí va, ahí va, ahí va Éramos pocos y parieron más zombies, tío Venga ya ¿Dónde estás? Ahí va Joder, cómo abren puertas, tío Estos están poseídos Joder, qué... Madre mía Qué bestias, tío Cómo han abierto esa puerta Madre que me parió Vale Había un chucho ahí Estaba ahí Echándose la siesta Aquí otro Venga, vamos, vamos, vamos Cris Bueno Vale, ahora mucho ojo En volver a esa estancia ¿Eh? Por dónde hemos pasado Porque tenemos dos perros Y no sé cuántos zombies eran Los que habían entrado por la ventana Creo que eran tres Tres zombies Con lo cual Ahí ya Mucho cuidado Bueno A ver ¿Hay espacio? Sí Vale Necesitamos coger este emblema Que hay aquí Pero Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Porque si le metemos a... A ver, un momento Aquí creo que hay un zombie ¿Verdad? Sí, míralo Míralo, tío No me da tiempo Eres un canalla, tío Eres un canalla ¿Lo sabías? Compañero Venga, al suelo ¿Qué quieres? ¿Un café? ¡Mórete ya, hombre! ¡Joder! Vale A ver Abrimos esta puerta Examinamos lo que hay al fondo Volvemos a este armario ¿Lo tenemos? ¿Tenemos algo? ¿Otra partitura más? Incompleta Pero si la combinamos con esta que hemos cogido antes La tenemos completa Chicos Así que ya sabéis Combinarla La metemos ahora en el piano Aparecerá Rebecca Si no me equivoco Sí, porque Chris Toca como los cojones El piano, ¿no, tío? Te diga otra cosa Chris, hijo Venga Vamos ahí Venga, practica las notas Venga, todo tuyo Ánimo Sorpréndeme A ver que tocas Espero no tener que pegarte un tiro Rebeca Bueno Pues Mientras toca a Rebecca Nos podemos Volver Mierda, tío Está cerrada por dentro Vale, nada A ver Podemos, podemos Bueno, ya nada Quería entrar por esa puerta Porque realmente Podríamos haberla Abierto Si La viésemos Digamos Abierto desde Fuera, ¿no? Bueno, desde dentro en este caso Pero ahora hay por cojones Que dar toda la vuelta, tío Por la parte de arriba Bueno, no pasa nada Así Ahorramos un poco de tiempo En lo que Rebecca practica Esto es lo que no me gusta de Rebecca Bueno, de Chris En este caso, ¿veis? Aquí con Jill Supuestamente ya metemos el La partitura Y como Jill Pues sabe tocar esa melodía Pues podemos seguir, ¿no? Sin esperar Pero bueno Como Chris es así de torpe Junto con Rebecca Que también es Más torpe, yo creo Pero en fin Este sí que es torpe, tío Joder ¿Qué haces ahí parado, tío? Bueno, te veo Me estás esperando, ¿eh? Vale, cuidado Que me he echado el guante otra vez El capuzo Venga, hombre Mala Muy bien Vale A ver, ¿tenemos aquí más zombies? Vamos a ver No hay ruidos, parece Eso indica que no hay nadie Perfecto Pues venga A ver Vamos a ver ¿Qué podemos dejar en este querido baúl? Vamos a dejar La escopeta, por ejemplo Venga, de momento No vamos a tener que usarla Hay munición Así que perfecto Vale Bueno, pues ¿Qué os parece si guardamos? Si dejamos aquí el capítulo Chicos Ah, está Richard aquí Echándose la siesta ¿Qué tal vas? Amigo ¿Estás vivo, no? ¿Está vivo? ¿Chris? Dale un guantazo A ver si reacciona Sí Está profundamente dormido Vale Está en el quinto sueño Bueno Pues nada, chicos Vamos a guardar Y cortamos el capítulo Espero que os haya gustado El capítulo 2 Próximamente el capítulo 3 Haremos las últimas cosillas Antes de salir de De la mansión Y nada Un saludo para todos, chicos Como siempre, gracias a los que me seguís Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!